Soy Lvi de Lvi Hightaker Service Feliz Julio 4 Vamos a subir el volumen Bueno, como ahí vieron Ahí está conectada Ahí está Ahora A todos Habla Lvi de Lvi Hightaker Service Estoy hablando de la importancia de cambiar un aceite y un filtro de aceite En los motores de hoy En los motores de hoy en la actualidad son muy delicados Porque tienen un sistema que trabajan Lo que es el tiempo Por medio de sensores Aquí lo que están viendo Es mi voz Y esos sensores trabajan con el aceite Lo que estoy demostrando es como conecté El celular Con los sensores del tiempo Ahí está Time Free Igual si llegan a hablar por teléfono El teléfono va a funcionar Y solo se va a apagar lo que es el YouTube Y va a recibir la llamada Ok Habla Lvi de Lvi Hightaker Service Pero hay un detalle muy delicado aquí Que es lo que he hablado en varios videos Ahí puedo controlar lo que es el Con esto Si quieren que le instale lo que es un Un sonido así como esto Ya saben es un radio Nomás de que lo consigan Habla Lvi de Lvi Hightaker Service Estamos ahí para ayudarlos Con la instalación de sonidos También ya saben No me tomo mucho tiempo Pero Este raro es muy bueno Ok Ok Pues ahí está Si quieren Si quieren Si quieren instalar lo que es un Hands Free Aquí estoy en un video En mi misma cuenta de YouTube Por si la quieren ver Ahí está Ok Buenas Bueno Me despido Y ahí estamos en contacto Amigos de YouTube En Facebook Les agradezco su tiempo Su atención Ya saben si tienen preguntas Dudas Aquí estamos para ayudarles Desde Laredo, Texas Luis Del Lvi Hightaker Service Ya saben Pueden seguirme En lo que es también en Facebook En YouTube Ahí tengo mis cuentas Si quieren ver mi cuenta Más fácil que entren a la página De LHT A S L H G A S Dot com O pueden ver Por si quieren ver También esta otra página Ahí está la página Esta viene siendo en YouTube Ok, eso es como se ve Ahí estamos Bye